Aquí suena 92.7, la que buena, desde Arlington, Texas. Recuerden, señores y señores, que este sábado, sábado, 17 de septiembre, es la gran pelea de Canelo versus Smith. Smith versus Canelo, y pueden adquirirla a través de Pay Per View. Y ahora con nosotros nos acompaña, ni más ni menos que Gabriel Rosado, alias el King. Sí, sí. ¿Cómo te va, mi estimado King? Gracias por tenerme. Oye, para empezar, ¿de dónde eres? Soy de Filadelfia, pero los padres míos son de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Sí, sí. ¿De familia? Eso me crié hablando Spanglish. Anda. Sí, sí, está bueno. Pero manejas bien los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿vienes de familia de boxeadores? No, soy el primero. Míralo. Soy el primero. Qué curioso. Sí, sí. ¿Cuántos años llevas ya en esta carrera? Bueno, comencé tarde, a los 18, y fui profesional a los 19, y ya tengo 30. So, 11 años de profesional. Pero todavía tienes muchos años más adelante para... Ahora que me siento de lo mejor, me siento que estoy peleando en mi prime. Exactamente, estás en tu punto. Sí, sí, sí. En tu punto. Háblanos de tu récord. Mi récord, tú sabes, peleé con lo mejor, y le gané a campeones mundiales, y perdí con campeones mundiales. Pero fue una experiencia que creo que me preparó para este momento. Ok. ¿Con quién te vas a enfrentar? William Monroe por el título del WBO Intercontinental. Y va a ser una pelea buena. Creo que voy a ganar por knockout, porque le quiero meter mucha presión, y le quiero dar a los fans aquí de Dallas, Texas, y en el mundo, un show bueno. ¡Súper! Oye, estamos viendo que tú vienes tatuado, y veo que todo tiene que ver con el boxeo. Es realmente tu pasión, tu sangre. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me encanta el boxeo. Comencé tarde, pero siempre, pero desde niño fui fanático del deporte. Cuando comenzaste, en algún momento dado, ¿tú te viste ya? Sí, en verdad, sí. Aquí. Cuando fui al gimnasio, en ese momento yo dije que yo iba a pelear en HBO, y un día voy a ser campeón. Y estoy aquí, y creí que lo podía hacer, y estoy aquí haciéndolo. ¿Tu familia qué te dice? Mi familia, ellos le cantan el boxeo. Mi mãe, ella es pastora. Ok. Siempre está orando para mí, y eso es bueno. Qué linda. Y mi familia, ellos, tú sabes, los hermanos míos están aquí, mi equipo. So, te lo mandé. Mira nada más. Oye, estamos escuchando por ahí mariachi, porque tenemos aquí en mariachi en el fondo. Sí, sí. Tú tienes un mensaje para toda la comunidad, no nada más mexicana, sino la comunidad hispana. Sí, bueno, vivo en Los Ángeles ahora. Ah, no, pues estás ahí, invadido de mexicanos. Siempre estoy con, los amigos míos son mexicanos. Cuauhtémoc, tú sabes, de Guatemala. Sí, sí, sí. Y tengo muchos fanáticos allá, mexicanos, muchos. Eso me encanta. Los fanáticos mexicanos y puertorriqueños y los latinos son, creo que son lo mejor. Lo mejor de acá. Sí, sí. Oye, aquí entre nos, ¿tú crees que gane Donald Trump? No sé, los dos, los dos, estamos, estamos de mal camino con los dos, pero, tú sabes, yo. Sí, sí, sí. So. Pero, ya aquí entre nos, entre Melón o Manzana, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Donald o Hillary? Eh, creo que Hillary es un poquito más mejor, pero no mucho. Bueno, pues mi estimado King, sabemos que todavía tienes que recorrer a otros lugares. ¿Cuál es la meta de King Rosado? ¿Quién te gustaría derribar? Sí, sí, la meta es ganar esta pelea por knockout y ojalá si Canelo le gana a Smith, ojalá yo y Canelo. Anda. En diciembre me gustaría esa pelea. Eso es todo. Sí, sí. Eso va a ser un gran encuentro. Porque tengo fanáticos mexicanos, pero el mundo sabe que cuando un mexicano se confronta con un boricua, es lo mejor, tú sabes, es lo mejor. Sí, oye, oye, y aquí viendo tu personalidad, o sea, parece que estoy viendo a Dary Yankee. Como que es tu paisano, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es estilo, tú sabes. Sí, sí, sí. No traes bling bling, ¿verdad? Nada más es la cadena. Sí, un poquito. Ah, eso es todo. Pues mi estimado Gabriel King Rosado, toda la suerte del mundo. Gracias. Que todo se haga muy bien. Éxito para este sábado, que también te vas a enfrentar por ahí. Así que ya lo saben, señoras y señores, en esta pelea de Canelo versus Smith y Smith versus Canelo, también tendremos la oportunidad de ver en el ring a Gabriel King Rosado. Toda la suerte. Gracias. Aquí suena 92.7 la que buena, y aquí estuvo Gabriel King Rosado.